Si crees en la magia de la Navidad, creo que este cuento te gustará. No se trata de gastar dinero, ni comprar muchos regalos, ni de un derroche en general. Para crear tu magia, tan solo necesitas coger tus folios y colores. Además, dibuja tu mesa y alrededor pon a tus seres más queridos, los colores luminosos y cálidos a la vez. Sus almas deben estar impregnadas de amor, dulzura, perdón y poco más. Si todo esto se da, si consigues crear esta maravilla en tu hogar, hasta los seres queridos que tenemos en el cielo, atraídos por la luz de tu mágica Navidad, acudirán. Hasta yo, desde aquí, podré disfrutarlo, como si con vosotros estuviese yo. Para mi querida hermana y mamá.